Si queremos convertirnos en nuestra mejor versión, no es posible si no ponemos por delante la sanación emocional de nuestras heridas de infancia y de adolescencia. Todas esas conductas que recibiste de los adultos que te formaron en tus primeros añitos seguramente dejaron heridas y esas heridas las seguimos arrastrando hasta que las sanamos en conciencia. Hola, 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 hola hermosa comunidad de infinitos. Los quiero mucho, les tengo tanto cariño. Leo muy seguido sus mensajes, trato de responder lo más que puedo y sobre todo quiero agradecerles muchísimo las sugerencias que tienen de los temas que quieren que hable porque algunos de ustedes me han mandado expertos fabulosos, me han dicho cómo contactar a la gente y entonces pues les quiero agradecer. Les quiero agradecer muchísimo porque esta comunidad la vamos haciendo juntos y entre todos, incluyendo los temas que vamos a hablar y pues justamente si tú eres nuevo al canal, por cierto, te encargo muchísimo y te agradezco muchísimo que le des clic a suscribirte porque el contenido que tenemos en infinito siempre va a ser para estos temas que tienen que ver con tu superación, con superación personal, con cómo manifestar, con cómo lograr este tipo de cosas en un mundo que estamos viviendo, que puede ser caótico, puede ser difícil, pero que nosotros por dentro si logramos tener paz, entonces todo alrededor se vuelve más pacífico y encontramos una armonía y encontramos una felicidad. Así que si eres de esos que te encanta invertir en ti, si te gusta estar despierto, te invitamos a esta comunidad que ya estamos casi llegando a los 500 mil despiertos aquí en infinitos. Y bueno, pues justamente tenemos a una experta aquí que a mí me encanta todo lo que ella hace porque cada vez que hemos hecho un episodio con ella ha tenido una respuesta espectacular porque la gente nos comenta todo el tiempo. Marta, de verdad, muchísimas gracias, Margarita, porque me está haciendo crecer, muchísimas gracias porque estoy sanando mis heridas de la infancia y por lo tanto estoy logrando mejorar mi relación. Muchísimas gracias, dicen la gente y obviamente quieren más de ella. Entonces está aquí con nosotros Margarita Blanco, que voy a decirles rápidamente quién es para los que son nuevos. Margarita Blanco es psicoterapeuta, también estudió antropología, hace arteterapia y es experta en tanatología, entre otras cosas y lleva casi más de 20 años impartiendo y diseñando cursos. Margarita Blanco tiene unos cursos impresionantes también y además de estos cursos vamos a hablar al ratito junto con ella, es autora de este libro que es muy exitoso, que se llama Sanación emocional del libro del niño interior. Ahí está Margarita que me está escuchando, Sanación emocional del niño interior. ¿Por qué es importante sanar al niño interior, Margarita? Bienvenida, bienvenida, que estás aquí, te abrazo con todo de corazón, bienvenida, bienvenida a esta tu comunidad también. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Qué cosa más linda, qué alegría me da estar de nueva cuenta aquí con todos los infinitos, ya casi medio millón. Y lo que falta, porque esto va creciendo y va agarrando, pero como cuando ya agarró el fuego, ¿no? Que estás prendiendo una fogata y dices, ya agarró, ya agarró. Así ya está agarrando la comunidad de infinitos esta energía de transformación. Qué alegría estar aquí, un beso enorme a todos, a todas las hermosas personas que forman esta hermosa comunidad de infinitos. Y mil gracias, querida Marta, por la invitación a estar de nueva cuenta aquí el día de hoy. Gracias a ti por venir aquí, Margarita. Este es tu espacio también. Y yo sé que tienes temas que, pues obviamente en toda tu historia de psicoterapeuta sabes cuáles son los temas más profundos y más importantes que tocar para tener una mejor vida, para superarse. Y en uno de estos temas tú me decías, me encantaría que platicáramos y que logramos hablar de cómo cerrar ciclos y cómo dejar ir. Antes de eso nada más, quiero recapitular un poquito que hemos hablado contigo de cómo sanar a tu niño interior. Y te quería preguntar rápido, ¿por qué es importante sanar a tu niño interior? Claro. Es fundamental entender que si queremos avanzar en nuestro desarrollo interno, si queremos convertirnos en nuestra mejor versión, no es posible si no ponemos por delante la sanación emocional de nuestras heridas de infancia y de adolescencia. Es fundamental porque muchas de nuestras reacciones emocionales que nos generan dolor o conflicto hoy en día, como adultos, tienen su razón de ser, su origen en cuando teníamos cinco, seis, siete, nueve añitos de vida. Nuestros primeros ocho o nueve años de vida condicionan en una medida muy, muy importante las reacciones que puedes tener como joven adulto o como adulto mayor o como adulto maduro. Todas nuestras reacciones en nuestra vida actual tienen que ver con nuestras heridas de infancia. Entonces, sanar esas heridas cuando te sentiste rechazado, abandonado, sufriste abuso, tuviste papás, quizás por su momento eran muy jóvenes o no sabían qué estaba pasando en sus vidas y fueron negligentes. Entonces, todas esas conductas que recibiste de los adultos que te formaron en tus primeros añitos, seguramente dejaron heridas. Y esas heridas las seguimos arrastrando hasta que las sanamos en conciencia. Entonces, la manera de florecer como un adulto maduro, pleno y en su total derecho como adulto es a través de sanar a tu niño interior. Esa es como la puerta, ese es como el camino, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta imagen de mi libro, mi libro se llama Sanación emocional del niño interior. La imagen del libro me encanta, la hizo mi hija, la que es artista. Y ella me entendió muy bien esta idea de cómo se proyecta esta situación de nuestra herida de infancia hasta que acercamos la relación del adulto con el niño y entonces puede sanarse y puede convertirse en lo que yo he llamado del niño herido al niño de la guarda. ¿Qué es el niño de la guarda? Nuestro propio guardián interno, que nos va a dar cuando lo rescatamos en amor, nos va a dar cuatro regalos maravillosos que son mayor intuición, mayor capacidad de gozo y disfrute, mayor creatividad y mayor conexión espiritual. ¡Guau! ¡Qué hermosos regalos los cuatro que acabas de decir! ¡Qué hermosos regalos los cuatro que acabas de decir! Y esos cuatro vienen del niño de la guarda. Y el niño de la guarda, ¿cómo nos lo puede dar cuando lo ha sanado? Solamente si lo has rescatado en amor. Si no, sigue siendo un niño herido, olvidado, como adentro de un calabozo oscuro, frío y húmedo, sin que nadie se acuerde de él. O sea, lo mejor que puedes hacer, de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo, es sanar a tu niño interior. ¿Sabes que yo no había escuchado de este concepto hasta hace como tres años, Margarita? Y de verdad, me hubiera gustado haber sabido de él desde que estaba, que tenía como veinte, yo creo. Claro, claro. Y que digo, si no, entonces no hubiera tomado tantas decisiones en otro camino, que claro que me dieron sabiduría. Pero también muchos raspones, pero también muchos raspones, muchos dolores. Raspones, dolor, o sea, cosas, escogía mal a mis parejas en el pasado. Claro, claro. Justo porque venía de esta parte de, pues que no había sanado a mí. Y entonces, escoges mal a las parejas, no puedes poner límites. Eso. Aceptas cosas en las que no estás de acuerdo, pero doblas las manos porque dices, pues, tengo que ceder, seré prudente, lo hago por amor. Y te llevan al baile de una manera espectacular con tu corazoncito hecho un poco pomada, ¿no? Entonces, mientras. Cada vez te cuesta más trabajo. Y cada vez te cuesta más trabajo. Y muchas veces, lo he visto como terapeuta, entre una y otra de las malas decisiones, hay uno, dos, tres, cuatro hijos. Claro. O sea, que los tuvo la gente con quien no los tendría que haber tenido. Empezó relaciones que verdaderamente la llevaron, pero para abajo, pero no sabía cómo decir no o se conformaba porque al menos recibía tantito afecto. Y todas estas decisiones que muchas veces nos lastiman vienen hechas por las heridas de nuestro niño interno. O sea, si no lo sanamos. ¿El reflejo de lo que pasó con nuestro papá y nuestra mamá? O sea, el reflejo de lo que pasó con mamá y papá, yo aprendo a manejar mis emociones. La forma como voy a tener de gestionar, llenar expectativas, ceder ante situaciones que no estoy muy de acuerdo, tomar una postura pasiva o agresiva. O sea, todo eso va a estar determinado de qué fue lo que pasó con papá y mamá. Hay mucha gente que pudiera decir eso ya pasó ya. ¿Qué tiene que ver como como fue mi infancia? Ya ni me quiero acordar o a lo mejor ni me acuerdo mucho. Ya dejemos eso. Lo importante es aquí y ahora. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Lo importante es aquí y ahora. Pero ese capítulo está pendiente. Hay que resolverlo porque, insisto, es como si tenemos la humedad en la pared. No puedes decir, mira, ya olvídate de que haya una humedad por el lado de afuera de la casa. Se te está cayendo la gota aquí encima. Mejor vamos a ponerle aquí cemento o pintura o vamos a hacer algo por adentro de la casa. No va a volverse a hacer la gotera y va a estar otra vez teniendo un problema hasta que no vayas y resuelvas por la parte de afuera porque ahí está el origen, ¿cierto? De la humedad. El problema de las circunstancias que estás viviendo ahora, su origen lo tiene en cómo aprendiste a manejar, a gestionar tus emociones y eso pasó, créeme, en tus ocho o nueve primeros añitos de vida. ¿Por qué en esa edad es cuando más se absorben esas cosas, Maldarita? Porque son los primeros años donde está el niño entendiendo qué pasa con el mundo. El chiquito no sabe qué es lo que sucede en realidad. Y él ve a papá o a mamá y dice, ellos son los expertos, ellos sí saben cómo son las cosas. Y entonces si mamá dice, ya no te quiero, quítate de aquí, el niño dice, au, ella que sabe, pues ya no me quiere. Quiere decir eso, que yo no valgo mucho, que mi hermano es más valioso porque a él no le dijo no te quiero. A él sí se lo llevó de paseo y a mí me dejó. Entonces allí establecen las conexiones neuronales los patrones de reacción. Y recordemos que las conexiones neuronales están totalmente conectadas a nuestro motor de sentimientos. Un pensamiento es el que va a detonar un sentimiento. Y el sentimiento va a llevarnos a un nuevo pensamiento. Entonces lo que nosotros pensamos de niños, de yo soy torpe, yo soy inadecuado, a mí me dejan solito, yo no. Todas esas cosas van a tener su repercusión, así como las ondas. Si tú tiras una piedra en el lago, ¿cómo se van haciendo estas ondas expansivas? Bueno, esas ondas expansivas es lo que vives en tus reacciones como adulto. Pero su origen es cuando aventaron la piedra, son esas heridas en esos primeros siete u ocho años de vida donde el niño está haciendo su esquema emocional de así se gestionan lo que siento aquí adentro. Porque a veces uno ve a adultos gritando, cualquier cosita explotan y así. Y cuando yo crecía, mi papá me decía, eso es un, en inglés se dice temper tantrum emocional, que en español sería un berrinche. Un berrinche de un adulto, pero dice, dice mi papá, es que tiene un niño adentro que le sale en ese momento, ¿no? Luego yo vivía ciertas cosas que si mi mamá se enojaba, decía, ay, te vas a decir, soltaba la puerta, se daba la vuelta y se iba. Y yo sentía como de, ¿no? ¿A dónde va mi mamá? El niño dice, se fue el adulto que sabe todo y que lo sabe gestionar todo, porque eso es lo que piensa uno como niño. Ellos son los expertos. Claro. Y muy chistoso porque mi hermana y yo que crecimos juntas, cada quien, no como luego, puedes tener varios hijos criados por los mismos papás, pero se vuelven diferentes personalidades y diferente manera de absorber el mundo. Porque lo que me pasó a mí es que yo, al ver a mi mamá que hacía ese tipo de cosas, entonces yo lo que quería, hacia donde me fui yo, es hacia, no importa lo que suceda, mantén la paz. Porque cuando alguien se enoja, se explota el mundo. Entonces yo no tenía límites, ¿no? Yo cedía y cedía y con tal de mantener la paz. Llegué incluso hasta a pedir perdón, aunque ni fuera mi culpa, con tal de que todo volviera a la normalidad, ¿no? Y mi hermana que creció viendo lo mismo, ella se fue al otro extremo, ella imitó a mi mamá, a la potencia, ¿no? Entonces mi hermana cualquier cosita, pero no estaba, ¿no? Una cosa así. Y a mí me ayudó mucho, mucho, mucho la terapia, sanar mi niño interior. Y además, justo porque yo viví una relación de mucho conflicto, donde hace cuenta que yo sentí, y esto seguramente les ha pasado a toda la comunidad de infinitos que ha hecho terapia o que ha escuchado de estas cosas. A veces uno atrae a las personas que son tu pareja o que son tu esposo, incluso a veces hasta mejores amigos. Sientes una atracción muy especial por esa persona porque te es muy familiar. Claro, claro, claro. Y relacionas el que te traten mal con cómo creciste tú. Y lo ves. Y probaste que eso era el amor. Lo ves muy normal. Ni siquiera te lo cuestionas. Dices, pues así es la gente. Pues así es los que me tocan. Pues es como en la casa. Es como en mi casa. Es como en mi casa. Si era, te platicaba yo en uno de los primeros episodios que tuvimos juntas, platicaba yo. Uno cree que la química es algo, que son puras feromonas, ¿no? De aquí hay algo de atracción. Sí, por supuesto que las feromonas y la atracción y el olor y todo esto existe. Pero fundamentalmente voy a sentirme atraída hacia personas que me recuerdan de alguna manera la dinámica. Y muchas veces la dinámica muy neurótica que había en mi casa. Ya sea de una persona o de un lado o del otro. Una persona que era muy pasiva, una persona que era muy agresiva. De alguna manera ese tipo de personas me atrae. Y ahí siento que me siento muy cómoda porque es horrible estar entre gritos, pero es como estar en casa. Exacto. Y te quedas. Y te quedas. Que sientes, que conoces tú, que es el amor, lo que te programaron. Y tú también, estando chiquita. Es que si mi mamá me hace esto. Claro, mi mamá me dice que me ama, pero también me castiga y me reina horrible. Eso es amor. Y entonces cuando yo estoy con un galán que me dice que me ama y le encanta y me quiere mucho, pero no le gustó lo que dije, lo que opinó, lo que actúe, llegué tarde, lo que sea. Y entonces me castiga y no me habla y me trata feo y me pone distancia. Igualito que lo hacía mamá o igualito que lo hacía papá. Y dices, pues aquí estoy, de aquí soy. Esto es lo mío. Aunque yo soy, pero ¿por qué? Qué horrible. Pero lo vuelvo a buscar con la siguiente pareja. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese ciclo se rompe y despierto y crezco en conciencia. Y como siempre digo, uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Mientras no eres consciente, estás condenado a perpetuar una y otra vez lo mismo. Y de todas las personas dice, este está sano, este está sano, este está bien loquito de sus emociones, vente para acá. Tú sí eres mi tipo, contigo sí hay química. ¿Por qué se relaciona la química con este como apego? Pues porque hay esa conexión, hay esa conexión. O sea, siempre hemos pensado que la química es simplemente algo de pura, pura atracción corporal. No, la química fundamentalmente es tu neurosis y mi neurosis se complementan juntas. Tú eres agresivo y yo soy pasiva. Perfecto, aquí quedamos bien. ¡Guau! Lo que acabas de decir, Margarita. Porque es que, o sea, sí que me gustaría mucho que lo pudieras repetir otra vez, porque creo que es como un gran despertar que puede ser para la gente. O sea, la química tal cual. Yo tengo un hermano que, de verdad, había una chica que era fabulosa para él y todos decíamos, es que mira, son compatibles en esto, ta, 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 ta. Es que no sentí química. Y yo quiero admitir que mi novio y yo decimos constantemente que si nos hubiéramos conocido hace años, como los dos ahora somos personas bien sanas, como estábamos cableados antes, por más que se me atravesara el frente, no, ¿qué interés? No se hubieran atraído. Hubieras dicho, es lindísimo, es mi mejor amigo, es muy buen cuate y todo, pero no hay química, no hay esta adrenalina de la reconciliación y del enojo y de la lucha. O sea, eso es lo que conoces. Entonces, tu neurosis y mi neurosis se complementan. Eso es lo que hace la química mientras no hemos sanado. Cuando tú y tu novio empezaron a sanar y empezaron a ser verdaderamente, a hacerse cargo de su ser adulto, dijeron, oye, qué maravilla. Estar con una persona que me cuida, que me respeta, que no es celosa, que no es controladora, que no hace drama, sí me hace química. Ah, ¿por qué? Porque ya sanaste. Ya estás buscando algo que verdaderamente te nutra, no algo que se parezca a la neurosis que tú conocías y que eso es lo que te ha hecho escoger otras parejas, ¿no? Y mencionaste una palabra que es muy importante y con la cual a mí me gustaría trabajar un poquito sobre el tema que quiero platicar hoy, que es el apego. Dijiste, ¿por qué hay este apego? ¿Qué pasa con el apego? Entonces, en este tema, en este tema que quiero platicar hoy, es muy, muy importante entender por qué muchas veces nos cuesta tanto trabajo cerrar ciclos. Y decimos, ya terminé con este personaje tres veces, ¿y qué crees? Ahí voy por la cuarta. ¿Por qué no puedo cerrar el ciclo? O hay personas que se separan, se divorcian, se casan con otros, tienen hijos con otra pareja y todavía en las noches siguen soñando con la ex o con el ex. Y hay ese ciclo que todavía está abierto. O hay esta persona que dice, pues yo quedé viuda, he tenido cinco ofrecimientos de nuevas relaciones y yo sigo sintiendo el dolor como si se hubiera muerto ayer y no hace veintitrés años con catorce horas y dieciséis minutos. ¿Sabes qué también puede ser? Que hay personas, también porque esto puede pasar con hombres también incluso, ¿no? Mujeres y hombres cualquiera. Pero que dicen, es que ya estoy en una nueva relación pero no dejo de comparar a esta nueva persona con mi ex esposa, mi ex novia y que nunca la logran. Y que nunca la logran, nunca lo sueltan porque no han cerrado ese ciclo. Entonces hoy quiero hablar de estos tres puntos que son muy importantes. Cerrar ciclos, soltar y dejar ir. ¿Ok? Uf, qué difícil. Bueno, imagínate que llegara a tu puerta un señor muy amable te tocara y te dijera, señorita, permítame explicarle que traigo el seguro del siglo. Le traigo a vender un seguro que le va a garantizar 100% el resultado. A ver, señor, cuénteme de qué se trata el seguro. Mire, este es un seguro buenísimo que acabamos de sacar en mi compañía y es un seguro de sufrimiento. ¡Ah! Ok. ¡Yay! Lo quiero comprar. No. ¿Le interesaría adquirir el seguro de sufrimiento? Le garantizamos que va a sufrir, se lo garantizamos el 100%. ¿Le interesa comprar nuestro seguro de sufrimiento? No, no quiero, gracias, ¿no? Sí, no. Pues, ¿qué creen? Que pareciera como si todo mundo hubiéramos firmado esa póliza de seguro de sufrimiento. Porque tú quieres asegurarte y garantizar el que vas a sufrir mucho, te voy a dar la clave de cuál es ese seguro de sufrimiento. ¿Quieres sufrir mucho? Apégate mucho. A mayor apego, mayor sufrimiento. Margarita, cada vez que hablo contigo es como terapia, o sea, en verdad, porque ahorita recordando los episodios que hemos hecho, es que claro, o sea, en cualquier cosa, desde una relación hasta los celos y la manipulación que hablamos en otro episodio de ese tema, si tú estás muy apegado a alguien, o algo, o algo, al resultado de algo, es que yo tengo la expectativa de que este invento que hice, esta obra que terminé, este proyecto que hice, va a tener este resultado. Y si no es ese resultado, no puedo soltar el apego que tenía yo, a que iba a ser de esa manera y voy a sufrir mucho. Persona, situación, mascota, país, lugar, ciudad, empleo, pareja, a lo que te apegues. Entonces, a mayor apego, mayor sufrimiento. Entonces, me encantaría que cada quien se repitiera para sí mismo esta frase en este momento. A mayor apego, mayor sufrimiento. ¿Quieres sufrir mucho? Apégate mucho. ¿Quieres sufrir menos? Aprende a soltar. Incluso si tienes una expectativa de que alguna persona que amas cambie. Eso es un apego. ¡Uh! Total, total, total. O sea, estamos llenos de apegos. Estamos llenos de apegos. Por ejemplo, con los hijos. ¡Uf! Los apegos que no tiene una madre, un padre con su hijo. Porque lo carga de expectativas. Y está esperando que le cumple esas expectativas. Y si no se las cumple, va a ser un apego al resultado. Y al no serlo, decirle, me decepcionaste. No eres lo que yo había pensado que ibas a ser. Y una infelicidad que viene. Y entonces ya no me haces feliz, siéntete culpable, etcétera. O sea, apego a cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente se apega tanto a tantas cosas? Porque confunde apego igual a amor. Ok. Yo estoy apegadísima a él porque lo amo con locura. No, espérame, no es lo mismo. Una cosa es apego y otra cosa es amor. ¿Cuál es la diferencia, Margarita? El espacio, el sol. ¿Qué acabas de decir? A ver, claro. Si estás, qué maravilla que estás. Pero si no estás, porque no quisiste, porque no pudiste, porque de allá arriba decidieron que basta, te dejo ir. Ah, qué difícil. Pues nadie dice que sea fácil. Pero si lo que piensas es apego igual a amor, menos lo vas a soltar. ¿Por qué mucha gente se queda patinando en un duelo con un ser querido? Se murió mi pareja, se murió mi mascota de 18 años, se murió este ser que yo quería muchísimo. No puedo trascender ese duelo. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo y pasando 20 años y 15 años y 25 años y sigo en ese dolor porque no puedo soltarlo. Y probablemente hay algunas personas aquí que me estén oyendo y que están diciendo. ¿Pero qué está diciendo esta doctora? Por favor, ¿cómo? Tenemos que entender algo. No es lo mismo desapego que desamor. Uy, qué interesante. ¿Cuál es la diferencia? La gente que dice no puedo trascender este dolor por el duelo de la pérdida de esta persona porque si yo dejo de llorar la ausencia de esta persona y empiezo a decir voy a empezar a estudiar, voy a empezar a salir con mi grupo de amigas de toda la vida, voy a empezarme a reír de un buen chiste y a disfrutar algo como antes, algo en esa persona va a decir ¡Qué mala, eh! Ya lo olvidaste. ¿Qué mala? Te estás desapegando, estás dejándolo de amar y obviamente me voy a sentir culpable. Entonces, para mí, como pienso que es lo mismo, apego y amor, no puedo desapegarme porque es como si lo dejara de amar y lo traicionara. Claro, claro. Sí, se vuelve una traición. Híjole, ya te estoy olvidando. Ya te estoy olvidando, quiere decir que te dejo de querer. Estoy pudiendo volver a enamorarme o a reírme o a tener gusto por lo que está pasando en mi vida. Si tú ya te fuiste, eso es como una gran traición. Entonces, yo tengo que sufrir y quedarme muerta en vida para demostrarte que te amaba. Uf, ¿en qué momento hicimos la relación como seres humanos que apego es igual a amor cuando no lo es? Fundamentalmente en la cultura occidental. Porque en las culturas orientales, por ejemplo, el budismo, no hace esta relación de apego con amor. No, o sea, en el budismo tibetano, por ejemplo, hay un libro que yo amo, y aquí en mi biblioteca atrás lo tengo como en cuatro ediciones diferentes, para que no me falle, que no lo tenga yo a la mano. Es un libro que yo digo, si yo tuviera que desprenderme de toda mi biblioteca y quedarme con un solo libro, sería ese. Se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche. Les escribo luego el nombre para que si quieren lo puedan tener. Lo podemos poner en el link, por supuesto. En México es de Editorial Urano. El libro tibetano de la vida y la muerte. Y Sogyal Rinpoche es un gran maestro, es un gran lama tibetano, que creció de pequeñito, de niño, en el palacio del Potala, en el Tíbet, donde es el palacio donde vivía siempre el Dalai Lama. Entonces era parte de la corte, digamos, del Dalai Lama, de este Dalai Lama que conocemos cuando él era niño de 8, 10, 12 años. Cuando llegó la invasión china y tuvieron que salir del Tíbet, él también salió junto con toda la corte aquí y creció, terminó de formarse en la India y luego fue a estudiar a Cambridge, religiones comparadas, etcétera. Entonces él conoce muy bien el mundo de Occidente y el mundo de Oriente y el mundo de la filosofía budista. Entonces él escribió este libro, el libro tibetano de la vida y la muerte. Y algo maravilloso que tienen ellos es, ¿sabes por qué no se apegan? Porque tienen claramente un concepto que en cultura occidental no tenemos y que por eso es nuestro gran dolor con los apegos, que es la impermanencia. ¿La impermanencia? ¿Ok? ¿Qué es la impermanencia? El que nada es permanente. Todo siempre está en constante cambio. Todo está en constante cambio. Lo único permanente es el cambio mismo, es esta paradoja. Lo único permanente es el cambio. Y si yo no acepto el cambio, me estoy negando a la impermanencia. Y entonces me quiero aferrar y no soltar, porque no entiendo la impermanencia. Cuando uno entiende que todo es impermanente, es inútil tú aferrarte, tú a pegarte a algo, porque al final de cuentas va a fluir, va a cambiar. Y lo hacen a este nivel, fíjate. El maestro, el lama de mayor rango, en una comunidad de monjes tibetanos, decide que van a hacer un mandala, un mandala de arena. Y entonces se ponen, y el maestro, la persona de mayor rango, hace la invocación, inician, y en una mesa negra, haz de cuenta una mesa cuadrada negra, esta persona con una regla y un hilo, muy sencillamente traza un círculo y traza algunas coordenadas de ese círculo. Hace la invocación, etcétera, y comienzan todos los otros monjes a trabajar con una especie de pluma, como esta, pero hueca, con un hueco aquí, y allí echan granitos de arena. Y entonces empiezan a sacudir la arena de diferentes colores y empiezan a crear un encaje de dibujos, diseños, cosas en este mandala que son las cosas más extraordinarias y bellas y perfectas, y no paran, como por siete días, 24 horas. Se relevan los monjes, entran otros, prenden las velas en la noche, están con cantos y mantras tibetanos y están hasta que ya queda una cantidad de horas de esfuerzo, de trabajo y es un bordado de arena lo que queda. Cuando ya quedó, viene el maestro, el lama principal, lo ve, está perfecto, perfecto precioso y maravilloso, coge una brocha y con la brocha empieza a barrerlo todo y en menos de un minuto, minuto y medio, solo hay un montoncito de arena gris al centro. Una vez vinieron unos monjes tibetanos y en la Ciudad de México pude asistir a cuando estaban haciendo este mandala. Fui varios días seguidos ahí por San Ildefonso en el centro, estaban haciéndolo y cuando ya fue la ceremonia del último día hicieron esto y con una cucharita de plástico muy amables con los occidentales que estábamos allí, cogieron bolsitas pequeñitas de Ziploc chiquititas, una cucharita, una cucharadita de arena gris, la cerraban y nos la fueron dando a todos para que no, para los de acá, para que no olvidáramos la impermanencia. Margarita, ¿cómo se puede aplicar esto cuando, para la gente que es mamá o papá y que tienen expectativas para sus hijos que no están ocurriendo? Incluso expectativas que tienen que ver, por ejemplo, híjole, me escriben luego la gente, no, es que mi hijo tiene problemas de alcoholismo o tiene problema, ¿cómo hacerle para no estar, no tener un desapego, para más bien para tener como desapego a tu hijo, seguirlo amando, pero aceptar que está pasando por eso, ¿cómo se le hace? Yo no soy mamá, pero tú sí. No es sencillo y se requiere un gran trabajo interno, tanto emocional como espiritual y energético, para poder decir, yo aquí estoy, pero yo no voy a resolver tu vida porque tu vida es tuya. Si yo tratara de resolver tu vida, estaría faltándote al respeto de tu propia responsabilidad por tu vida. Entonces, yo no puedo actuar por tu vida. Yo muchas veces les digo a las mamás, cuando las mamás dicen, es que el niño se me enfermó, ¿no? No, no se te enfermó, se enfermó. A secas. Si no es a ti. No es a ti, porque no es tuyo, es como, ¿se me torció la mano? Bueno, pues sí, porque es mi mano. Sí. Se me torció, se me durmió. Ok, pero no es el niño el que se te enfermó, o el que te está sacando malas calificaciones en la escuela. Es que el niño me está bajando mucho en la escuela. No, no te está haciendo eso. Está haciéndolo, porque tú eres tú y él es él. Y tú tienes que hacer lo tuyo y él tiene que hacer lo suyo. ¿Cómo se alcanza esa? Ok. Ese nivel con aceptación. Vamos a empezar a ver cómo vamos a ir logrando ir hacia allá. Ok. Claro. Entonces, bueno, para empezar, entonces tenemos que entender que todo en este plano, terrenal donde vivimos es cambiante, continuo. Por lo tanto, hay que aceptar la impermanencia. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que trabajar para empezar a trabajar con cerrar ciclo, soltar y aprender a dejar ir? Es uno, el desapego. y otro, aceptar la, el enorme regalo y la inmensa bendición que hay en el aquí y en el ahora. Es lo único que tenemos. Sí. ¿Cuánta gente vive en el pasado? Se murió hace 20 años y lo sigo llorando eternamente porque no lo puedo, porque sería desleal disfrutar la vida si él ya se fue. Sigo aquí en el pasado. O estoy angustiada en el futuro, en lo que va a venir y entonces estoy ansiosa y vivo o entre el miedo al futuro y la angustia por lo que ya fue o la tristeza por la que ya fue. Y me paso el presente sin tomar conciencia de él cuando esto es lo único real, verdadero y auténtico que tengo, el aquí y el ahora. ¿Qué ibas a decir, perdón? Iba a decir que incluso, por ejemplo, si te pasó algo o viviste una circunstancia, por ejemplo, un divorcio, incluso de eso, ¿no? O sea, hay gente que no puede dejar de repetir la historia de la injusticia que le ocurrió, por lo cual mi matrimonio falló, mis hijos ahora tienen que vivir con esta situación. O sea, todo esto que puede ser un problema y que traen esta historia tan constante que después, ¿por qué estás así? Es que ella era muy feliz, ahora ya está bien amargada. No es que se divorció hace dos años, no es que se divorció hace tres, no es que se divorció hace cinco. Y entonces esa persona no está saliendo adelante, no está pudiendo vivir porque sigue atrapada. Sigue atrapada en decir, pero él me engañó, pero entonces me dijo, pero cuando yo le dije y entonces pasó, iba ausente de su instante aquí y ahora. Está ausente. Oye, ¿viste lo que pasó? No, 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 estoy con muchos problemas. Oye, pero no te diste cuenta que estaba viviendo el arco iris ayer. ¿Qué arco iris voy a ver con todo lo que me ha pasado en los últimos diez años? O sea, estoy ausente de mi propia vida. Lo único real que tengo es este instante. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, una mamá que tenía dos hijos y un hijo tuvo una enfermedad, estuvo muy pesado, terrible, tristísimo, o fue un accidente o lo que sea, y el hijo fallece. La mamá se queda en el dolor terrible del hijo que falleció y deja de ver al que sigue vivo. O sea, este ya no existe, es para mí, porque yo estoy en la pena del que se fue. Y el hijo, que dice, oye, pero aquí yo estoy, y yo también extraño a mi hermano, y yo también le estoy pasando mal, y yo también necesito de ti, mamá. La mamá le dio la espalda y simplemente se dedicó a llorar la muerte y a este hijo dejó de existir para ella. ¿Qué pasaría si por alguna terrible circunstancia este hijo dejara de existir? De repente la mamá diría, lo tuve cinco años más después de la muerte del primero y nunca jamás lo volví a ver. Nunca disfruté con él ni le di amor ni tantito en esos cinco años porque yo estaba absolutamente colapsada por aquí. Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad de lo que sí tenía en ese momento y que era su presente y su realidad. ¿Por qué el presente se llama presente, Martita? Pues yo lo vi en Kung Fu Panda porque es un regalo. ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! Es un gran presente, el aquí y el ahora. La manera con la que podemos hacerle frente a la impermanencia es disfrutando el aquí y el ahora. Porque eso que tienes ahorita, un segundo después, puede que ya no estuviera. Pero lo bailado nadie te lo quita si lo viviste en conciencia en tu presente. Cada vez que le das un beso a un ser querido, pudiera ser el último beso. Tanto para ti como para él. No sabemos. Pero si le das ese beso en conciencia y de repente no estuviera, dijeras, pero qué lindo lo pasamos ese día y cómo lo abracé y cómo le dije que lo quería y lo amaba. Pero ¿cuántas veces? Eso se pasa y dices, y yo no le dirigí la palabra y yo estaba ofendido y yo estaba enojado y yo tenía prisa y yo estaba con mis problemas y nunca lo quería. Eso te quería preguntar. Cuando digo, gracias a Dios, a mí se me han muerto muy pocas personas en mi vida. Pero sé que es algo que va a ocurrir evidentemente mientras más grande esté. Y no evidentemente. La muerte puede ser en cualquier instante. Joven, chiquito, grande, mayor. Es verdad. Cuando mi abuelita falleció, yo me tardé mucho tiempo culpándome el por qué no la fui a visitar en la única vez que estuve en México. Antes estaba yo viviendo en Los Ángeles. Y no sabes cuánto tiempo en mi cabeza me rondó y me rondó esa culpa. Para las personas que han perdido a alguien físicamente o que incluso han perdido a alguien en, como lo acabo de decir, las drogas o en el alcohol y que sienten que es una pérdida, que ya no tienen al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa que tenían antes. ¿Cómo se le hace para superar esa culpa de, si, no hice lo que pude haber hecho, no fui a visitarla cuando la pude haber tenido o la última vez que lo vi y ya falleció, nos peleamos. ¿Cómo se supera eso? Es difícil, es complicado, pero lo que es como de donde nos tenemos que pescar es de decir, por un lado, el hubiera no existe. Es absolutamente inútil el decir, ¿cómo no se me ocurrió la hubiera ido a visitar cuando estuve en México? El hubiera no existe. ¿Para qué regresas al hubiera? Si no pasó, no pasó. Pero, ¿cómo, cuál es? El sentimiento, ¿cómo lo manejas? ¿Cuál es el antídoto? Es, esto no me vuelve a pasar. Mi abuela no está, pero está mi hermana, está mi madre, está mi padre, está mi otra abuela, está mi... Y cada vez pudiera ser la última. Entonces, a cada persona cuando la vea, digo, qué maravilla que te estoy viendo aquí y ahora en este instante, porque puede ser el antídoto. Claro. Y si uno hace eso, porque, por ejemplo, me pasó hace poco mi abuelito, estaba en el hospital y yo me acuerdo, dije aquí, o sea, además, entre que falleció mi abuelita y mi abuelito todavía está, yo al contrario, empecé a visitar un montón a mi abuelito, empecé a hacerle más la plástica, empecé, porque para mí fue eso, pues, de alguna manera, la lección que aprendí. La lección, la lección, claro. Entonces, bueno, pero ¿cómo le hago a la culpa? Pues, no, 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 no. Mira, la culpa, decía mi querido maestro con quien me formé como psicoterapeuta, Miguel Ángel Torres, lo amo, él decía, la culpa es la emoción más inútil de todas, no sirve para nada. Todo mundo debería decir, no soy culpable de nada. No soy culpable de nada. Soy responsable de todo. ¡Ja! Qué bonita frase. Claro, claro. Entonces, cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Porque entonces puedes aprender, puedes salir. Puedes aprender y puedes hacer algo diferente. Culpable es simplemente te quedas aquí tallándote la herida y clavándote el puñal y diciendo, qué horror, soy de lo peor, no valgo nada, soy una porquería. ¿Qué me, qué gano con eso? ¿Para qué no sirve en tu evolución el quedarte diciendo, qué horror, qué culpa, qué culpa? Pues no, no soy culpable de no haber ido a ver a mi abuela. soy responsable de no haberla visitado. Perdí ese chance. La puedo encontrar y la puedo encontrar en mi corazón y hablar de energía a energía. Pero tengo otros abuelos o tengo otros amigos o tengo otros seres queridos que sí quisiera yo por lo menos pues tomarme el café virtual a distancia, pero decirle te quiero y me importas. Aquí, en presente, en este momento. Y de cierta manera, fíjate que pensando yo en esto, dije, claro, y al ir haciendo esto me va ayudando a sanar pues esa culpa, ¿no? Esa responsabilidad. Ya, deja de llamarlo culpa por lo pronto, ahora deja de llamarlo culpa. Ir sanando esa responsabilidad y diciendo, soy responsable de cuidar a mis afectos. Como decía el principito, ¿no? Le decía el zorro al principito, eres responsable de los afectos que despiertas. Eso decía el zorro al principito, qué gran familia. Sí, 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 es maravilloso, por eso yo ahí tengo a mi principito aquí atrás, ¿ves? Aquí está el principito. Ya lo vi. Y está el aviador y el zorro y la rosa. Y esto es una manera, claro, esos son todos los personajes. ¿No tienes al elefante? No, no, la víbora y el elefante, ese me falta porque me los tejió mi sobrina entonces. Qué bonito. Este, esa es la manera entonces de de dejar atrás esa culpa, convertirla en responsabilidad. ¿Cómo se puede convertir en otra cosa el apego? Ok. Hay que trabajar en dos vertientes. Una es en conciencia, elevar tu nivel de conciencia. Repito mi frase, yo no puedo cambiar aquello de lo que no soy consciente. Entonces, crecer en conciencia es una parte. Para soltar culpas, soltar apegos, es avanzar en conciencia. Y otra parte importantísima es entender cómo funciona la energía. energía. Si yo entiendo cómo funciona la energía y aprendo a elevar mi frecuencia vibratoria, voy a estar en un lugar mucho más poderoso, fuerte y claro para manejar el soltar y el dejar eso. Vamos a eso. respiren, tomen un traguito de agua o lo que tengan a la mano y vamos a entender esto. Einstein, una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, y de los tiempos pasados. Albert Einstein decía una frase fantástica que descubrió él en todo su proceso maravilloso de entender al universo y la física y la energía. Decía, todo en el universo es energía vibrando a diferente frecuencia. Todo en el universo todo está vibrando. ¿Ok? Todo en el universo es energía vibrando a diferente frecuencia. Dependiendo de la frecuencia será el resultado. Ahí uno puede decir, ah, es que nunca fue muy bueno para física en la escuela, no te entendí. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar. ¿Ok? Pues aquí tengo esta explicación que te voy a dar. Qué padre. la frecuencia de todo lo que se está moviendo, de todo lo que está vibrando, puede ser alta frecuencia o baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algo que vibra en alta frecuencia es rápido y ligero. o algo que vibra en baja frecuencia. Y los que nos están escuchando, Margarita, nos está enseñando dos dibujos de ondas. El primero son unas ondas que van de muy alto a muy bajo y muy pegaditas unas con las otras y el de despacio es una onda muy leve. Muy baja, muy leve. ¿Ok? Ahora, si yo, imagínate que tú con tu pensamiento, como dice Einstein, en el universo todo es energía. Por lo tanto, si en el universo, así las millones de galaxias en todo el espacio infinito es energía, tú adentro de este pequeño puntito azul del planeta Tierra, ahí estás tú, ¿tú qué eres si todo en el universo es energía? Energía también, claro. ¿Tus pensamientos qué son? Energía. ¿Y tus sentimientos qué son? Energía. ¿Ok? Porque todo en el universo es energía. Entonces, imagínate que tú eres al pensar como una antena de radio. Estás allí mandando una frecuencia. Yo me acuerdo cuando tenía mi programa de radio yo decía ¡Ay, qué tal! ¡Qué gusto estar aquí! Transmitiendo desde la estación tal, 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 en la frecuencia 98.5 de FM. ¿Ok? Transmitiendo desde esa frecuencia. Entonces, imagínate, aquí estoy con este dibujo, imagínate que eres una antena que está mandando su frecuencia. Claro. Y aquí abajo van pasando algunos cochecitos y uno de estos coches, pues, yo aquí estoy diciendo mando mi frecuencia en 98.5 de FM. ¿Ok? Sí, 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 sí. Y alguien prende su radio y otro prende su radio también, pero como hay mucho tráfico están parados allí y vemos que uno tiene su frecuencia en el 98.5 en su radio de su coche y el de adelante tiene su radio en la frecuencia 103 de AM. ¿Qué pasa con la onda que yo estoy mandando de 98.5? Pues, me voy a conectar con el que está en la misma frecuencia. Totalmente, claro. Y no me voy a conectar con el que está en otra frecuencia. Por lo tanto, si mi alta frecuencia es la frecuencia más alta en la vida, se llama amor. Amor. ¿Cómo te sientes cuando estás enamorado? Con energía. Con energía. Puedes hacer todos los reyes. No te, no te sales en la mañana y hay un día nublado y dices, qué precioso día nublado. Ay, que es un día, está nublado, está lluviendo, no, pero también es muy romántico. Es muy romántico, ¿no? Entonces, cuando te sientes enamorado, estás vibrando alto. Mira este, está enamorado, ya baja de tu nube, ¿no? Lo dice la gente. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería? Si el amor es la emoción o el pensamiento de más alta frecuencia, ¿cuál crees que sería la emoción o el pensamiento de más baja frecuencia? El miedo. El miedo. Exactamente. Porque el miedo paraliza. Claro. Dices, me dio tanto miedo que no supe qué hacer. Totalmente. Me dio tanto miedo que me quedé helado, me quedé de piedra. No pude reaccionar. El miedo es como una piedra, baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tú estás mandando frecuencia de amor, 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 en alta frecuencia, pues te vas a conectar con personas, situaciones, circunstancias o eventos de alta frecuencia. Ay, qué bonito lo explicas, Margarita, es que es verdad. Es que es verdad. Es la mejor explicación que he escuchado así como con palitos y manzanas, menos que con antenas y cochecitos. Claro. De cómo y por qué uno atrae lo que uno emana. Claro, claro. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa si tú en tu frecuencia estás vibrando miedo, 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 miedo? Te vas a conectar con personas, eventos o circunstancias que confirmen y ratifiquen tu miedo. Tu miedo. Qué miedo que me asalten, qué miedo que me engañen, qué miedo que me pongan el cuerno, qué miedo que me corran del trabajo. ¿Y qué crees que pasa? Alguna de todas esas. Concedido, concedido, dice el universo. Claro. Entonces, miedo y amor son los extremos de la frecuencia más alta y de la frecuencia más baja. Pero fíjense bien, el amor y el miedo son los extremos, pero no son solitos. El amor y el miedo son como los capitanes del equipo, pero tienen sus primitos cada uno, sus otros jugadores del equipo. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al equipo de Alta Frecuencia de Amor? La paz. Sí. ¿Qué más? Ay, solidaridad. Alegría. Alegría. ¿Valentía? Valentía, generosidad, armonía, empatía, dulzura, risa, humor, ayuda, servicio, servicio, todos esos son primos del amor. Claro. Todas esas son emociones de alta frecuencia. Y de la misma manera, de la baja frecuencia, expansión, el miedo es el capitán de la baja frecuencia. Pero, ¿cuáles son los otros primitos, los otros compañeritos? Pues justo lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La culpa. Culpa, vergüenza, rencor, víctimas, enojo, deseos de venganza, celos, venganza, envidia, envidia, juicios. Todo eso es de baja frecuencia. Entonces, volvemos con mi esquema maravilloso de dónde estás vibrando en baja o en alta frecuencia y recordamos la frase de Einstein. En el universo todo es energía vibrando a diferente frecuencia. Dependiendo de la frecuencia será el resultado. Claro, claro, wow, wow. Entonces, es una cuestión de decir, a ver, elimino, cambio, la palabra culpa o responsabilidad, practico aceptación del presente, de la persona, de mi momento en el que estoy en la vida, de las lecciones que aprendí, si es que estás terminando una relación, incluso aceptar que la persona ya falleció, ya trascendió, porque yo no siento que fallece. Claro, simplemente trasciende. Ajá. Y entonces, decidir empezar a vibrar en una frecuencia del amor. Alta y decidir aprender a vibrar en una frecuencia de vivir en plenitud de conciencia el aquí y el ahora. Ay, qué bonito. porque todo es impermanente. Entonces, disfruto en alta frecuencia lo que sí tengo, porque no sé cuándo lo voy a perder. Me pueden perder a mí o los puedo perder a ellos o puede cambiar la situación o puede ya no estar este trabajo o cancelarse el proyecto que amaba yo tanto, lo que sé. pero lo que me queda es que cómo lo disfruté en conciencia cuando lo tuve como presente. Claro. No perdí la oportunidad. Regalo. Claro. O sea, si te está dando la vida todos estos presentes, todos estos regalos, ¿por qué los estás rechazando? ¿Por qué los estás rechazando para decir sí, pero ya no tengo esto? Ok, pero tienes esto. Sí, pero eso no importa porque no tengo esto. Ok, entonces súfrele y apégate. ¿Sirve hacer algún ritual de alguna especie para, digamos, decir adiós? Todas las culturas, y esto lo digo como antropóloga, todas las culturas en cualquier punto del planeta y de cualquier momento de la evolución de la humanidad han tenido siempre rituales. Los rituales son importantísimos porque marcan un punto específico, un antes y un después. El ritual de el funeral, el ritual del bautizo, del nacimiento, de la pedida, de la casada, de la divorciada, de lo que sea, haces un ritual, un ritual de iniciación en la adolescencia. O sea, hay rituales de todo. 15 años. Los 15 años. O sea, marcamos, es poner ahí como un un mark, ¿no? Una marca de esto fue importante. Entonces, los rituales son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer para trabajar en conciencia? O sea, ¿te acuerdas que te dije el desapego? Para entender que tenemos que desapegarnos, una manera importantísima es vivir en el presente, aquí y ahora. ¿Ok? Y dijimos, necesitamos trabajar en conciencia y en energía. Energía, ya te lo expliqué ahorita, cómo es vibrar en alta frecuencia. Pero es que no puedo. No, sí puedes. A mí me da risa que la gente dice es que no puedo. No puedes ir a la luna. No puedes volar con tus brazos. No puedes medir seis metros de altura. Eso no puedes, efectivamente. Pero cambiar tu pensamiento, sí puedes. Mi papá decía, cambia el no puedo por el no sé cómo o no quiero. Exacto. Sabias palabras de tu papá. Sí. Totalmente. Pero no ocultes el no quiero diciendo no puedo. Claro. ¿No? Asume el no quiero. Perfecto, vale. Pero entonces hay ciertas reacciones de acuerdo a decir no quiero, pero lo asumo. Entonces, la energía ya entendimos que depende de nosotros elevar la frecuencia. Luisa Hay decía, un pensamiento es sólo un pensamiento. y como tal siempre puede cambiarse. Nadie te hace pensar algo que tú no quieras pensar. Piensa, piensa, piensa. Pues tú los pones o eliges qué pensamiento quieres. Entonces, cuando la gente dice, es que no puedo dejar de pensar en él, por ejemplo, ¿no? La frase tan trillada de no puedo dejar de pensar en él o en ella, es no quiero. Entonces, asume sufrir en conciencia. Está bien, al cliente lo que pida. Quiere sufrir, súfrele mucho, pero en conciencia. Cuando yo tuve mi primer desamor, pero sí, yo estaba mal, así lloraba. Y mi papá me dijo, este, ¿cuánto tiempo quieres sufrir? Me acuerdo. Y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, decide. Decide. O sea, si vas a llorar, pues órale, llora. Pero entonces, date una semana, date dos semanas, ¿cuánto te vas a dar y dántela? ¿Cuánto quieres? Así es. Y a lo mejor, a la semana, dices dos semanas, y a la semana dices, bueno, ya. Ya ni me salen lágrimas. Ya ni me salen lágrimas, ya me da flojera, ya mejor me voy a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, decidir en conciencia es algo importantísimo. Entonces, bueno, ya vimos lo de la, este, vibración y frecuencia energética. Es algo importantísimo entender que tú atraes por tu vibración. Si tú estás vibrando en baja frecuencia, eso es lo que vas a atraer. Estás mandando baja frecuencia. Miren, soy una víctima. ¿Alguien se le ofrece una víctima? Aquí estoy yo, ¿eh? Al abusador o alguien que te asalta, está así, ¿qué? Alguien que te va a tratar sin respeto, pero estás mandando esa energía. Es que yo he sufrido mucho, por eso soy víctima. Ah, bueno, pásenle por acá, por favor. ¿Sabes qué? Wayne Dyer, que a mí me gusta muchísimo, decía muy seguido, decía él, es impresionante saber que hay gente que todos los días se despierta con el objetivo de sentirse ofendido. Así es. Y lo cumplen. Y lo cumplen. Y entonces puede estar su día muy bien, pero encuentran donde, ah, me abrió mi hermana, dijo que me iba a hablar. Sí. Y ya de ahí se agarra. Sí, sí, de ahí se agarra. Ya lo cumpliste. Entonces, súfrele, sufre y siéntete que todo el mundo te odia y que todos te tratan mal, pero hazlo en conciencia. Es que a mí, lo mío, lo mío es sufrir. Está bueno. A lo mejor la otra vida próxima ya te toca cambiar de ánimo, pero si en esta vida quieres seguir sufriendo, súfrele en conciencia porque de ti depende el que quieras cambiar eso. Lo puedes hacer perfectamente. Ok, entonces, bueno, ya vimos lo de la energía. ¿Qué pasa entonces en conciencia? ¿Qué podemos hacer en conciencia? Una de las cosas es trabajar en el aquí y en el ahora. Ok, ya lo vimos. Otra cosa es darle la gran importancia a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Este es un término que en años recientes la psicología se la ha pedido prestada a la física. Es un término que viene de la física. ¿Qué cosa es un cuerpo resiliente? Es un cuerpo que resiste una presión muy intensa para luego recuperar su forma original. Por ejemplo, una lata no es resiliente porque la apachurras y se queda apachurrada. Un globo. Una pelota de goma es resiliente. La apachurras y regresa redondita. Ok, entonces la psicología le dice préstame este término de resiliencia porque lo voy a aplicar a las personas que pueden salir fortalecidas después de que la vida les dio una apachurrón muy fuerte. Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, ahorita mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo dicen, claro, muy bonito lo que están diciendo pero es que ustedes, gracias a Dios, verdad, toco madera, no han perdido un hijo todavía, no saben el hueco que queda por siempre o no han perdido a tu mamá o a tu papá, no saben el hueco que es imposible volver a llenar. Nadie lo quiere volver a llenar. Ese hueco no se va a llenar, ese hueco de tu hijo o de tu papá o de tu marido o de tu ser querido siempre va a estar y ese amor que tuviste y que seguirás sintiendo siempre va a seguir. ¿Por qué? Porque lo bien vivido siempre queda y mucho más si lo viviste en conciencia del aquí y el ahora. No pudiste disfrutar como viéndolo desde afuera. Mira qué contentos estamos ahorita aquí en esta comida familiar. Como si te fueras como mosca al techo y dijeras qué bonito, qué relajo y te estamos echando y vuelves a y tal, y tal, y tal, pero puedes salirte y tomar conciencia de estar viviendo de esa manera. ¿Ok? Entonces, por supuesto que ese hueco siempre lo vas a tener, pero tú decides si vives su ausencia en resiliencia sacando algo mejor de ti a través de esa experiencia o si lo vives como lata aplastada y dices así me quedé y ya no soy resiliente y solo me oxido y sufro y esto nunca jamás lo voy a superar. Tú decides. Yo tengo una amiga maravillosa que tomó todos los cursos conmigo que desafortunadamente su hijo único falleció en un accidente automovilista. Muy chavo, un chico tendría, no sé, 21 años, una cosa así. su único hijo adorado el chavo precioso. Bueno, para ella fue obviamente el fin de su mundo, ¿no? Sufrió muchísimo, le insistí que viniera a tomar los cursos, que hiciera todo esto. Empezó a trabajar también con tanatología, etcétera. y hoy, varios años después, yo estoy segura que sigue teniendo un hueco enorme por la pérdida de su adorado hijo, pero lo ha utilizado ese dolor para honrar su memoria y hacer una fundación y una serie de eventos que trabaja continuamente para concientizar a los jóvenes de no beber y manejar a la vez. Eso es su pérdida la transformó en un propósito. Eso es resiliencia. Qué bonito. No es que no duela, no es que lo olvide, pero es que honra su memoria haciendo algo en beneficio de otros y de ella misma, porque se siente útil y productiva que está ayudando a que otros jóvenes no pasen por lo que pasaron estos chicos. ¿Ok? Entonces, ahí está el gran poder de la resiliencia. Entonces, la resiliencia es importantísimo. La otra cosa que es muy importante para trascender una pérdida es entender que por algo pasaron las cosas que pasaron. la vida te dio una serie de lecciones. Si nosotros pudiéramos entender este concepto que a mí me encanta que digo, imagínate un poco de broma, digo, imagínate que este planeta Tierra arriba, así clavado como peineta por el polo norte, tiene un gran letrero enorme, así como más grande que el de Hollywood, así un letrero gigantesco que dice escuela. Que creo que eso es. Si estás viviendo en el planeta Tierra, estás inscrito en esta escuela, bienvenido a clases. ay, qué bonita, porque es una vez, yo lo considero así, o sea, creo que cada vez, porque yo por algún motivo creo en la reencarnación, creo que cada vez que venimos aquí venimos a aprender y a expandirnos y aprender todo, todo el abanico, o sea, que pienso que desde allá de donde estábamos que decidimos embarcarnos en la aventura del ser humano, dijimos, a ver, cuáles son todas las emociones que hay y no las vimos como malas o como buenas. es como, dime, el azul es bueno o es malo, el amarillo es más bueno que el rojo, pues no, no hay un concepto de bien o mal, es, son colores. Las experiencias de la vida antes de encarnar en este pequeño ego que somos en el cuerpo físico, decimos, pues tengo que pasar por la experiencia de la pérdida y la pérdida es una lección que venimos a pasar todos los seres humanos en la tierra, todos. Es como, tú no te salvas de cruzar por la educación, desde kinder hasta universidad, no te vas a salvar de matemáticas. Claro. así, en esta vida no te vas a salvar de la pérdida. Es una lección fundamental. ¿Por qué? Porque a través del dolor extremo de una pérdida, se genera una fricción que permite un cambio de conciencia. Ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando superas, ahí es cuando evoluciones ante el dolor. Y lo que te va a garantizar dolor es la pérdida. Por eso venimos a experimentar pérdidas, de se me perdió mi pluma que tanto me gustaba o se me perdió mi casa o perdí mi pareja o perdí la relación o lo algo que era lo más valioso. Mi matrimonio. Pero a través de la pérdida es cuando creces si eres resiliente o te quedas como lata aplastada y te quedas diciendo soy una víctima o pobre yo o pobre yo. Pero ¿sabes qué? También siento que si te quedas como una víctima o pobre yo o pobre yo como de todas maneras tienes que aprender la lección de alguna u otra manera el universo te va a empujar otra vez. Te lo va a volver a rechazar porque es lo que yo le digo te lo van a volver a recetar perdón es lo que yo le digo a la gente cuando tú repruebas una materia en la escuela ¿qué pasa? Pues vas para extraordinario a repetir no hay de otra igualito si estamos en la escuela llamada o planeta tierra y repruebas tu lección de pérdida la vida va a decir mándale otra por favor porque no he entendido uff claro wow ay Margarita cuánta sabiduría qué emoción me da cada vez que te veo digo yo wow o sea siento que avancé como como varias sesiones de terapia juntas sí así estoy segura que se sienten también toda la gente de la comunidad coméntenos estamos las dos leyendo Margarita claro puedes contestar todos los comentarios de la gente que eso es muy bonito que les gusta mucho perfecto cuéntanos de tu libro cuéntanos de tus cursos claro porque pues yo me quedo con ganas también de seguir de más y sé que la gente también entonces cuéntanos por favor pues bueno mi libro se llama sanación emocional del niño interior método ser mejor ser y pues estamos empezando a escribir el nuevo que ya les contaremos en su momento pero bueno este es el que el que se ha movido mucho y que está en Amazon vamos a poner el link vamos a poner nosotros el link vamos a poner el link que está en Amazon en en libro digital pero puede uno pedirlo también impreso allí y en audible audible punto com en audible punto com igual el mismo título está leído por mí te lo leo al oído dura como siete horas los módulos tengo un método el método que se llama ser mejor ser y que llevo pues casi veinte años impartiendo este método a través del diplomado ser mejor ser ok el diplomado es una serie de doce cursos o doce módulos que van uno al mes planeados para irlo haciendo durante un año dedícale un año de tu vida a tu transformación personal al cien por ciento porque dentro de estos módulos está el rescate del niño interior y después relaciones de pareja comunicación efectiva escuela para padres cerrar ciclos es un gran regalo todo también es un gran regalo para uno mismo y un gran regalo para alguien o sea claro una vez al mes una vez al mes o sea dura cada módulo dura entre el que dura más es el inicio el de rescate del niño interior dura doce horas porque cuando lo hacía yo presencial era sábado y domingo claro ya después los otros módulos es una vez al mes pero como desde es el más importante sí es la base es la piedra angular ¿no? todos los demás ya duran más o menos siete horas en promedio esas siete horas las vas a hacer a tu tiempo a tu ritmo en videos que ya están grabados por mí donde yo te doy la clase y te digo ahora vas a detener este video y vas a hacer esta dinámica cierra los ojos escucha esta música descarga tu manual cada manual pues viene lo puede uno imprimir en diferentes este a colores blanco y negro y demás y este es por ejemplo este es el el manual del módulo tal y entonces hay los espacios para que escribas contestes de que te diste cuenta y tenemos además un grupo en telegram con toda la gente que está haciendo ese ese módulo y que cada quien comenta ay celia que lindo lo que dijiste luis fíjate que a mí también hay una comunidad muy muy hermosa de familia de gente que estamos en este proceso de crecimiento tu telegram como te encontramos mi telegram margarita blanco pero mis redes son ser mejor ser en instagram con guión bajo entre entre ser y el otro ser ser guión bajo mejor guión bajo ser y facebook y youtube es ser mejor ser margarita blanco mi página es ser mejor ser punto org ahí como de organización org el whatsapp se los ponemos también aquí abajo todo esto va a estar en los links abajo ok la gente pueda accesar pero la buenísima noticia y el regalote que tengo para ustedes queridos infinitos y para mi querida marta es que de nuevo está abierto el kit de primeros auxilios emocionales que son cuatro clases gratuitas para ti buenísimo no aprovechen este regalo de verdad es un regalo muy generoso de margarita que te va a ayudar muchísimo que vas a avanzar mucho en tu crecimiento personal este y además es gratis entonces lo vamos a poner aquí y en el link lo vamos a poner ese link aquí y también en todos los otros episodios que hemos hecho margarita incluso los anteriores de la sanación del niño interior que son muy hermosos que la gente nos ha comentado mucho que ya en conjunto tenemos casi un millón de vídeos de esos episodios entonces qué emoción y tú lo vamos a poner ahí porque la gente lo quiere hacer y entendamos algo es un proceso todo en esta vida es un proceso entonces alguien quiere puede decir pero yo quiero sentirme de bien así como se siente Marta yo quiero poder ayudar a otros así como lo dice margarita bueno roma no se construyó en un día es un proceso lo primero es empezar a despertar empezar a darte cuenta de que está en ti que puedas vivir la vida más deja de echarle culpa que mi papá y que mi mamá y que a mí lo que me pasó ya forget it eso ya pasó hubiera no existe aquí y ahora aquí y ahora qué vamos a hacer qué puedo hacer lo primero que vas a empezar a hacer es sanar esta relación que es la relación más importante de tu vida no pero mis hijos sí también pero esta es con la que te vas a morir la última personita que vas a tener de la mano cuando dejes el planeta es tu niño interés ok entonces es la relación inicial entonces vamos a empezar a leer el libro vamos a empezar con estas cuatro clases gratuitas después puedes venir a platicar conmigo y tus preguntas después puedes hacer un reto que tengo un reto padrísimo que se llama del caos a la armonía y después puedes llegar si quieres al diplomado un paso a la vez vamos avanzando poco a poco pero empieza por tomar el kit de primeros auxilios emocionales son cuatro clases gratuitas que son primeros auxilios no es la cirugía mayor son primeros auxilios pero empiezas a darte cuenta cómo puedes sanar tus emociones y a leer el libro y de ahí vamos comenzando y vamos caminando juntas ok que belleza yo encantada este y fascinado de tenerte aquí en infinitos en toda esta comunidad con toda tu sabiduría si te gustó el episodio te agradecemos muchísimo que lo compartes que lo compartas dale tu like hay mucha gente que queremos mucho amigos amigas familiares papá mamá hijos que decimos mira estoy pensando en ti esto te puede ayudar mándales este link porque de verdad que puedes ayudar a mucha gente ayudémonos entre nosotros como comunidad a despertar mientras más sanos estemos emocionalmente más sano va a ser el mundo el mundo que queremos y en estos tiempos que está habiendo tantos cambios y que hay tanta polaridad y que hay tanta incertidumbre bueno la respuesta está trabajar de tu piel para adentro para que el mundo sea mejor cuando tú crezcas en conciencia entonces compartan también mis redes yo tengo un facebook live cada jueves como por ahí de las 10 de la noche todos los jueves abro el facebook live en vivo para platicar para que me pregunten para que nos saludemos etcétera entonces síganme en facebook también está mi podcast etcétera entonces pues qué bueno que ya nos conocimos por aquí queridos infinitos gracias a marta que ha sido tan gentil y generosa y es tan delicioso cada oportunidad de platicar con ella es de verdad como como irte a comer con una querida amiga y decir pero qué rica qué rica plática nos echamos ¿verdad? yo soy una estudiante o sea a mí me gusta preguntar y aprender y aprender maravilloso y creo que es la mejor manera de pues realmente de generar tu propia felicidad claro con curiosidad sobre la vida y con ganas de expandirte y aprender entonces margarita te agradezco mucho por toda la sabiduría que nos compartes gracias queridísima y yo creo que nuestros encuentros son tan agradables y tienen tantas views y tanta gente lo 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 ha ha resonado con eso porque tú representas de alguna manera todas las preguntas y todo lo que los comentarios que la gente que lo está viendo quisiera hacer entonces me encanta lo que tú vas diciendo seguramente yo estoy convencida que mucha gente dice ay sí 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 qué bueno que le pregunto eso eso quería yo preguntar eso quería yo decir ah exacto entonces haces te haces como que les das voz a toda tu comunidad de infinitos y por eso resulta algo hermoso que damos las gracias allá arriba por tener la posibilidad de compartir juntas y que bueno de unas de vez en cuando cada tres cuatro meses dos tres meses podemos platicar de tantos temas del desarrollo humano me encantaría platicar por ejemplo de algo que es maravilloso que queda pendiente para la siguiente que es la psicología de la felicidad o la psicología positiva cómo podemos crear nuestra felicidad a voluntad si conocemos esas herramientas ay dejamos eso por favor ya listo lo decretamos lo vamos a hacer posible así es a toda la gente y a mí me va a fascinar perfecto corazón son mío muchas gracias pues todas las bendiciones y toda mi gratitud por este espacio realmente tan tan disfrutable y que siga solo lo mejor acompañándote y acompañando a toda la hermosa comunidad de infinitos ay muchas gracias muchas gracias y aprovecho también para saludar con muchísimo cariño a Nayeli Durán a Mirna Nieves que nos escriben que comentan que agradecen todo lo que has estado haciendo aquí en infinitos Margarita Arely Trejo Karen Denise Ramírez Salud Karen Deli Cruz Laura Molina y Josué Pérez ay que bien que bien yo estaba buscando porque por aquí tenía yo una hoja donde apunté los nombres de una serie de personas que estuvieron platicando conmigo que nos conocimos por aquí contigo y que los quería yo saludar pero no me no lo no encuentro la 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 hoja esta pero eran todas estas personas que dicen yo te conocí yo te conocí con Marta yo te conocí con Marta ay que padre ok entonces ahí ahí está Rosalía Arlet Cavazos Isabel Rafael Sandra Ochoa todos ellos son infinitos que nos han conocido por aquí ay que padre muchas gracias Margarita te abrazo muchísimo nos vemos la siguiente vez y esperemos en algún momento también vernos en persona claro que sí claro que sí acuérdate aquí y ahora hay que aprovechar cuando se da la posibilidad a hacerlo y no decir hubiera ay porque no lo dice claro ok y recuerden por favor la evolución es una cuestión de esfuerzo personal si no haces tú si no haces tú este trabajo por ti nadie más lo va a hacer ni es responsabilidad de nadie más sanar internamente más que tú y si no es ahora cuando el momento es aquí y ahora muchas gracias muchas gracias Margarita gracias infinitos nos vemos nos vemos en el siguiente episodio chao chao bye chau 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 chau